Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de latir Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo, si no me conoces nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo, discúlpame mi amor, por esta invitación Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca, yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar, la respiración por verte bailar Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo, si no me conocen nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas Facila que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola, así ponente en dipros Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana Tranquila poco a poco me conoces, por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan que la basta dentro del closet, ya te estás caliente y todavía no son las cosas Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo, si no me conocen nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas Facila que la vida es solo una, a mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una, santa de río, diablos cuando que es la luna Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada, tranquila, hay que ver mañana Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo, si no me conocen nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas No, 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 no Gracias.